Y si usted no sabe cómo se comporta un borracho necio, 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 pues le invitamos a que disfrute junto a nosotros esta bromita, donde usted comprobará de lo que es capaz un borracho necio, necio, necio. ¡Disfrútelo! ¿Qué es un trago? Un trago. Va a costar un ratito aquí, hombre. Va a ser el salito de mi carita, va a ser el mar. Yo no me acontoné un ratito aquí, hombre. No estoy jugando, por favor. No, no, no. No, no, no. ¿De qué? ¿Por qué se tiran de mi sombrero? ¿Qué estaba en tu sombrero? No, 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 no. no 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 yo no te estoy pegando pero yo no estoy haciendo nada pero yo no estoy haciendo nada yo no sé llamo a la policía llámalo y llamo a la policía porque si yo no estoy haciendo nada yo no estoy haciendo nada yo no estaba molestando yo no estaba molestando mi marido llámalo si yo no estás usted se metió de chute y yo estaba con mi amigo allá usted se metió de chute yo estaba con mi amigo allá dégarle una sonrisita para la cámara y la mira con cariño no se me enoje allá está la cámara mire ya lo vio era para allá pero usted se metió díganle adiós a la cámara mire a ver no era para usted pero con usted se metió la mira cada día más cerca de usted